En el móvil en vivo, Sofía, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Sofía. Buen mediodía, Sergio, Noelia y a todos en casa. Sí, ya estoy acá con Osvaldo Araujo, él es subcomisario dependiente de delitos económicos, jefe de esta área, para hablar acerca de este tema tan preocupante, no solamente por las vacaciones que ya son inminentes, sino también por el tema del 24 y el 31. Muchas familias ya están buscando lugares para pasar estas fechas y terminan siendo estafadas. Buen mediodía, Osvaldo. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, queríamos saber acerca de cómo detectar estos lugares donde se hacen pasar inclusive hasta por espacios que son legales. Sí, hay muchas personas que aprovechan esta época del año a alquilar su casa, su cabaña, su casa de fin de semana, con pileta para las fiestas o para el verano. Y hemos detectado que inescrupulosos captan esas fotos de las publicaciones reales, honestas, de los verdaderos propietarios, hacen un perfil falso y justamente alquilan a terceros con un fin delictivo. Adelanto de por medio del 50% de ese alquiler y una vez que reciben ese dinero a una cuenta a través de una billetera virtual o a través de un comercio de pago de facturas rápido, desaparece la publicación o bloquean al contratante, digamos. ¿Y cómo la persona termina depositando un dinero? Y la verdad es que ahí es donde se produce la estafa. ¿Cómo hay que prevenir eso? Sí, la mayoría de las víctimas son justamente porque no han tomado las precauciones del caso. Alquilan por el solo hecho de que está publicada una red social y ahí es justamente donde radica el problema. Nosotros recomendamos que hagan una mínima averiguación, especialmente si la casa la podemos alquilar a través de una recomendación de un tercero que ya la conozca o concurrir al lugar a ver si existe la vivienda porque nos ha tocado casos en que alquilan un lugar inexistente. También hay páginas de personas que se asocian, como por ejemplo en Potrerillos hay una organización potrerillos.org y cada uno de los propietarios de las cabañas se inscribe en esa página y le da un cierto vicio de honestidad o de legalidad. Hay municipalidades también que reciben asesoramiento, brindan asesoramiento a personas para alquilar si el lugar existe, si está habilitado, si está controlado y si se reúnen las condiciones de seguridad para que una persona viva. Claro, esto es muy importante porque no solamente usted me decía que ocurre en temas de cabañas y alojamientos, sino también en, por ejemplo, materiales de construcción. También, materiales de construcción. Hemos tenido un incremento importante en las denuncias. Personas con lo costoso que es un material de construcción utilizan fotografías de corralones, de empresas de venta de ladrillos originales, hacen una publicación falsa, piden el 50% de adelanto y cuando esperan la mercadería directamente han sido estafados. ¿Hay comunicaciones telefónicas donde se realiza también esto? ¿No solamente es a través de la red social? Exactamente, hay comunicaciones telefónicas. Además, la mayor incidencia, obviamente, por una zona geográfica en las aceras donde están las fábricas de ladrillos. Hemos tenido inclusive utilización de la cartelería de las empresas que venden materiales de construcción, ladrillos, fotografía de los vehículos en que la empresa habitualmente reparte y cuando han llegado a reclamar la demora o la no entrega, se encuentran los propietarios de los comercios que ellos no han hecho la operación, que le han utilizado sus datos para hacer una publicación falsa y estafar a alguien. Estos estafadores también se hacen pasar por gerentes de empresas bancarias. Sí, esa es una modalidad que tenemos instalada a través de la red social Marketplace. Hemos detectado que cuando una persona vende un producto, generalmente no son bienes registrables, una heladera, un juego de dormitorios, siempre aparece alguna persona, en algunos casos con asiento cordobés, en otros casos con asiento de Buenos Aires, ofreciendo adelantar una seña sin siquiera haber visto el producto. A partir de ahí comienza el ARDIT. Resulta que por un error adelanta más dinero del que debería haber entregado y entra a jugar una persona que hace las veces de gerente para intentar recuperar ese dinero de diferencia que han adelantado. Lo hace concurrir a un cajero, lo enrieda, lo confunde y termina la víctima, que en su principio era un vendedor, transfiriendo o facilitando claves de la caja de ahorro que le permitan delincuente hacerse del dinero. Cuando se quiere acordar, ya tiene su caja de ahorro cero pesos. Qué importante que es detectar que estamos siendo estafados para evitar cualquier traspaso de datos sobre todo. Sí, lo importante es hacer una mínima averiguación, no hacer una operación al primer contacto. Ya recomendamos nosotros que las redes sociales, si bien generan un comercio informal, uno tiene que arbitrar mínimamente algo de seguridad para ver con quién voy a operar, ya sea que compre o que venda. Sergio Noelia, Osvaldo los está escuchando, por si ustedes también tienen alguna consulta para realizarle desde estudios. Bueno, darle la bienvenida. ¿Cómo le va Araujo? Los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, aquí en el mediodía. Buenos días, Sergio Noelia, ¿cómo están? Bueno, la verdad que la pregunta era sobre el tema inicial, ¿no? ¿Cómo van creciendo este tipo de delitos a través de las redes donde justamente se amparan los delincuentes en ese anonimato, podríamos decir, entre comillas, para engañar a la gente? 10% han crecido las estafas y eso motivaba esta charla respecto de personas que alquilan tal vez un lugar para alojamiento y después ese lugar no es tal o no le pertenece a la persona. ¿Ustedes han podido observar si algo de ese dinero que la gente va poniendo en ese tipo de estafa se puede recuperar o lamentablemente a partir justamente de esta modalidad delictiva la gente está perdiendo directamente la plata? Sí, desafortunadamente la cadena, el circuito del dinero es muy difícil de reconstruirlo porque hay terceras personas que prestan su caja de ahorro, su cuenta bancaria para que ingrese el dinero y una vez que ingresa o lo entregan o lo subdividen en otras cuentas y cuando uno logra establecer todo el circuito del dinero, el dinero en esa caja de ahorro ya no está. Si el dinero quedara estático en una caja de ahorro del delincuente, sería fácil bloquear la cuenta, restituirle el dinero a la víctima, pero tienen todos los mecanismos aceitados de manera tal de que en el mismo día ese dinero a modo de adelanto por la operación pasa a 3 o 4 cuentas y a su vez a 3 o 4 cuentas más, cuando queremos acordar tenemos 10 cuentas y reconstruir todo eso con la información que los bancos nos otorgan demora en tiempos y el delincuente lo sabe. Araujo, consultarle para... el mendocino puede caer en la trampa, estamos aquí en el mercado local, pero qué pasa cuando estos delincuentes publican todo esto en las redes a nivel nacional y una persona de Buenos Aires, de Misiones, de la Patagonia Argentina quiere alquilar una cabaña y cuando llega aquí a la provincia se da cuenta con que esto es falso. Ya demasiado tarde porque la gente viene en viaje. ¿Han tenido este tipo de denuncias en el último tiempo con respecto a personas estafadas, pero no solamente en Mendoza, sino en otros lugares? Sí, sí, créanme que hemos tenido especialmente Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que son la mayor cantidad de turistas que viene a la gente de Buenos Aires, la nieve en invierno, bueno, distintos atractivos que nuestra provincia ofrece y que permite que la gente de Córdoba, Buenos Aires y Rosario sean los turistas que más nos visitan. Si han llegado acá y con desagrado se han encontrado o que el lugar no existe o que fueron bloqueados o terminan asistidos por turismo de la provincia o por alguna municipalidad o teniendo que alquilar en otro lugar a un precio obviamente mayor porque ya pagaron el adelanto de la mitad de la operación. Bien, al menos la última por mi parte, para los dos, tanto para Oswaldo que es el que va a contestar y para Sofi por si después quiere seguir con la nota y finalizarla. El tema de una vez concretada la estafa, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la policía directamente a poner la denuncia? ¿No hay otra instancia? ¿Me parece posible? ¿Hablo para las posibles víctimas que pueden estar mirando a esta hora? No hay. No, no tenemos otra instancia. Sí, recuerden que el Ministerio Público tiene página para hacer la denuncia vía virtual, que es de alguna manera el mecanismo más rápido, fuera del horario de atención al público, sin tener que concurrir a una oficina fiscal. El Ministerio Público sigue todavía con la página en funcionamiento para hacer denuncias online. Y hacer la denuncia porque nos permite a nosotros trazar patrones de comportamiento, números de teléfono, publicaciones y arribar a una investigación sólida. Claro, eso es importante para que ustedes después puedan hacerle seguimiento, porque tal vez alguna persona dice, bueno, fueron unos pocos pesos, lo di como seña, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Y es importante para que ustedes puedan hacer el seguimiento. Justamente, es importante porque toda la información que nos aporte, número de teléfono, publicación, nos permite a nosotros armar este rompecabezas de quién fue, de dónde lo hicieron y a qué apuntaban. Cortito, le pregunto, ¿recomiendan ustedes, a mí me estafaron, hacer la denuncia también y mostrarlo en las redes sociales? Yo alquilé una cabaña, tal persona, en Cotrillo, en San Rafael, y llego al lugar, me encuentro con que la cabaña no está. ¿Recomiendan que la gente haga la denuncia o lo muestre en las redes sociales para que la mayor parte de la población se entere de lo que está pasando o esto no es conveniente? Sí, 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 es conveniente, pero no sólo porque evidencien que han sido estafados, sino para defender también al propietario legal que está haciendo las cosas bien, que se inscribe en un grupo que aporta toda la información a través de los organismos, municipalidad, turismo, y que pretende hacer las cosas bien para defender a ese que es, en definitiva, a quien están perjudicando. Porque usted tiene su cabaña, pretende incrementar el ingreso en época de verano y de repente utilizan su fotografía para estafar. Usted no alquila más nunca esa cabaña, a excepción de que haga de alguna manera un descargo en una red social que usted no es la persona que estaba alquilando y que utilizaron sus datos para estafar a otro. La puede hacer usted el descargo o lo puede hacer la víctima de que la alquilé a una persona y no era el lugar verdadero. Claro. Sofía, todo tuyo. Bueno, la última para finalizar es saber si ya hay bandas que han sido identificadas en las investigaciones que ustedes están llevando adelante. Sí, la investigación nos ha llevado a identificar a algunas personas. Obviamente que por razones obvias de la investigación no lo vamos a hablar, pero sí, tenemos identificadas personas y tenemos importantes datos que seguramente a la brevedad las fiscalías que corresponden irán a dar las directivas del caso. ¿Son personas individuales o trabajan en banda? No, personas individuales. Muchísimas gracias. Y bueno, tener en cuenta todos estos datos sumamente importantes, que a través de las redes sociales utilizan fotografías de alojamientos como cabañas, por ejemplo, que son legales y que se hacen pasar por esos mismos propietarios para poder estafar a aquellos turistas o aquellos mendocinos que realmente quieren pasar un fin de semana o vacacionar dentro de la provincia. Entonces, como bien decía Osvaldo, hay que tener la precaución de investigar un poco más acerca de esa red social que estamos contactando para evitar posibles estafas. Muy bien, gracias Sofía, muy amable. Hasta luego. Nosotros cambiamos de tema y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero.